Es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia argentina y entonces es muy válido traer a reflexión hoy este día no sólo por nuestra historia sino también porque es importante para la democracia misma. Este domingo 24 de marzo se van a cumplir 48 años de la dictadura cívico-militar y lo que pasó en dictadura, ustedes lo saben, lo conocen, tortura, robo de bebés, los vuelos de la muerte, los 30.000 desaparecidos. Pero sí quiero contarles, por si no lo leyeron en las noticias, que hoy en 2024, hace unos días, entraron en la casa de una integrante de la agrupación Hijos, la golpearon, la mordazaron, la violaron, no le robaron nada, pero sí dejaron bien claro, escrito en sus paredes, las siglas de Eviva, la libertad carajo. Me parece que es esencial, que es importante que este Consejo del Liberante repudie este hecho de violencia que además nos recuerda la peor parte de nuestra historia argentina. Y dirán, ¿por qué no trae vacunación este hecho hoy en Esquel? Estamos por ahí lejos de donde ocurrió, pero la verdad que en Esquel también tuvimos dictadura, en Esquel también pasó, y tenemos excedentes desaparecidos que quiero yo nombrar. Norberto Maturi, Eduardo Colela, José Cujura, Juan Cujura, Gaspar Medina y Ricardo Vázquez. De esta manera, lo que quiero hacer mención es que también vamos a estar muy atentos el próximo domingo al acto oficial, porque es una nueva gestión municipal con el Intendente Matías Tazeta, quien va a organizar este acto, y algunos lo deben recordar, una situación que pasó hace algunos años, a los que no lo recuerdan, se los cuento, en un acto oficial de la gestión del Intendente Ocarato, quien fuera presidente de este Consejo del Liberante, reivindicó la teoría de los dos demonios frente no solo a toda la comunidad, sino también frente a los familiares de los desaparecidos. Y el año pasado también vandalizaron las placas que hay en conmemoración acá en Esquel. Por eso estas cuestiones están más presentes que nunca. Y quiero acá hacer un paréntesis también en lo que preparé para decir hoy, para señalar que me sorprende que hoy esté la policía en estos pasillos de Meripal. La verdad es que no es común, les cuento a los vecinos y a las vecinas, que no es común que esté la policía de consigna ni custodiando nada. La verdad que no sé por qué está, voy a pedir las explicaciones, pero la verdad es que me parece vecinos y vecinas que les tienen miedo. Así que los invito a seguir participando, a seguir alzando sus voces, y a seguir denunciando todo lo que viene pasando de ustedes. Y aprovecho y mociono el pedido de explicaciones sobre la policía que está en los pasillos de Meripal. Para ir terminando, quiero decirles que nosotros no podemos permitir que el odio y la violencia política que viene transmitiendo el presidente Miguel, que muchos de ustedes siguen bajando, que violencia y odio que viene demostrando a través de políticas de olvido a la memoria, de vaciamiento de los organismos, vaciamiento del Estado, el ajuste, el hambre, y las mismas políticas y los mismos planes económicos que hizo la dictadura, los repite ahora mi ley, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo, y por eso vamos a estar muy atentos, reitero, a la postura y a las palabras del Intendente Tassete y del acto oficial del próximo domingo. Quiero, para ir cerrando, decirles que en esta cuestión no se pueden ser tibios. Acá, o se está al lado de los derechos humanos y de la vida, o se está al lado del gobierno nacional, Zipayo, que viene a implementar el mismo plan económico que va a hambriar nuestro pueblo argentino. Para terminar, memoria, verdad y justicia por las víctimas del terrorismo de Estado, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a los planes económicos que vienen a ajustar y a traer más hambre al pueblo. Muchas gracias, señora Presidenta.